Un evento para juntar fondos para la graduación de nosotros. ¿De qué escuela? De la Escuela Técnica 454. Bueno, ¿cómo va a ser el evento? ¿Qué tienen pensado? Y el evento va a ser más que nada temas variados. Va a estar con temas de folclore, chamamé, cumbia... Va a ser la entrada libre y gratuita en el Parque Centenario. Empezaría desde las 10 de la mañana. ¿Lo va a ser el 13 de noviembre? El 13 de noviembre, un domingo. ¿Por qué necesitan hacer esta feña? Bueno, esta feña la necesitamos sí o sí para poder nosotros hacer la graduación como queremos, como soñamos directamente. ¿Cuántos chicos son los que se gradúan? Y somos 14 los que vamos a graduarnos. Y bueno, la idea es juntar fondos. ¿Cómo piensan hacer ese día para juntar los fondos? Y vendiendo, haciendo servicio de cantina, todo. Lo que se pueda hacer, lo vamos a hacer. Igual que van a participar bandas de todo tipo, también tenemos el apoyo de La Comuna, el apoyo de Giacomino, de Pepe. Así que de a poco, con todo lo que se puede, vamos a organizar todo lo que debemos hacer. Bueno, Diana, ¿cuáles son las bandas que van a estar ese día? Corbalán, Craneviter, van a estar los hermanos Ramos, también van a estar el Zapo Ávila, van a estar el ballet de Godoy, Alma Gaucha, Marcelo y su banda, y muchos más para confirmar todavía. ¿Todo esto lo están organizando ustedes como chicos independientes, digamos? Sí, y con ayuda de los padres, obvio, también un poco, porque todo esto también salió, aparte de salir de nosotros, también salió con ayuda de ellos. Así que, de a poco se va armando. Ahora, ¿están complicados con el tema de los fondos para la graduación? Y por ahora, ahí va queriendo. ¿Dónde la van a hacer a la graduación? Y aquel que por ahí ese día no pueda venir, ¿cómo los puede ayudar? ¿Cómo puede colaborar? Y nos puede ayudar con donaciones, donaciones que si quieren podemos mandar un número de teléfono o Facebook, nos pueden ayudar con lo que sea, con plata, con cualquier cosa. Eso nos aporta mucho más a nosotros también para poder juntar plata, para poder nosotros cumplir con lo que queremos directamente. Ahora, ¿también nos pueden ayudar con elementos para la cantina de ese día? También, también nos pueden ayudar con el evento que se va a hacer ahora en noviembre, y nada más. ¿Donaciones, digo, de alimentos por ahí, o de gaseosas, digamos, para vender en la cantina? Alimentos, cualquier clase de alimentos, puede ser también con grasa, con harina, con sal, con gaseosa, cerveza, vino, choripanes, con cualquier cosa. Ahora, bueno, recordemos entonces, ¿cuándo va a ser? El 13 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. ¿En dónde la van a hacer? En el Parque Centenario. Bueno, te dejo la cámara para que invites a la gente a que se sume, a que participe, a que los ayude. Bueno, nos pueden ayudar mandando un mensaje al número de teléfono. 3402-5378-69. O, si no, a través de Face, nos pueden comunicar también. Yo estoy en Face como Dai, con dos i, Giglioni, y ella como Sari, con dos i, Luna. Así que, todas las donaciones, todo lo que sea posible, nos pueden ayudar también. Esto, recordémosle también a la gente, ustedes son de qué escuela y para qué lo necesitan. Claro, somos de la Escuela Técnica número 454, doctor Manuel Araujo, y lo necesitamos para la graduación de nosotros. Gracias. 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 Gracias.